Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Bien, lo que dice la ley es que la CRE tiene que hacer la revisión cada tres meses, pero la revisión no debemos interpretarla como un incremento. La revisión puede significar también una baja, una situación similar a la que tenemos con el precio del combustible, que se revisa cada tanto, pero pueden haber subidas o pueden haber bajadas. Creo que es importante que la CRE entienda que el pueblo hondureño no es responsable de hacer los pagos por el desperdicio, el robo o por todo lo que se bota de energía eléctrica en la transmisión y en la distribución. Tenemos unas pérdidas de alrededor del 32%, esto significa que de cada 100 lempiras que pagamos nosotros en nuestra factura de energía eléctrica, estamos pagando 32 lempiras que fueron pérdida responsabilidad del ENE. Entonces si la ENE, Energía Honduras, el concesionario del fideicomiso de transmisión y la CRE se preocupan por reducir esa pérdida a un nivel aceptable, nosotros todo eso podríamos verlo reducido en nuestra factura también. Creo que es importante que se tomen estas consideraciones para que tengamos una energía eléctrica de calidad y una energía eléctrica competitiva. ¿Están en disposición los empresarios de absorber estos incrementos de la ENE, estos costos, o al final se los trasladan al pueblo hondureño, licenciado o García? Esto es bien sencillo, la empresa que tiene capacidad de absorberlos, que tiene un mercado cautivo, pues puede hacerlo, pero la mayoría de las empresas en el país compiten, tanto local como internacionalmente, exportan o la competencia de ellos viene de países de fuera y no se puede absorber ese costo y lo que ocurre al final es que se tienen pérdidas en los ingresos, esto significa menos pago de impuestos, significa recortes en las inversiones o inclusive se peligra también con cierre de empresas. Hay empresas para las cuales el factor de energía eléctrica es uno de los costos más importantes y esto puede tener un impacto muy negativo en ellas y en las poblaciones vecinas. ¿Y esto en la reelección cómo viene a afectar el panorama económico? Mire, yo de este tema no voy a hablar, creo que es importante que nosotros como sector industrial nos enfoquemos en la parte productiva, en la parte económica, que busquemos cómo sacar al país adelante mientras los políticos hacen lo que ellos hacen, que es hacer política. Tenemos que conseguir una energía eléctrica eficiente, tenemos que reducir los costos de transacción en el país, tenemos que buscar que tengamos también un código tributario eficiente lo más pronto posible, tenemos que buscar generar seguridad y confianza para que el inversionista venga al país y para que el inversionista nacional se mantenga y siga creciendo en Honduras. ¿Qué proyección tienen para el 2017 en cuanto al crecimiento de la empresa privada en Honduras como presidente de los industriales? Bueno, el programa económico habla de un 3.5% más o menos de crecimiento, 3.5, 4. Es una cifra que hemos venido manteniendo en los últimos años, es una cifra positiva respecto a otros países de la región en cuanto a crecimiento, pero cuando comparamos la base sobre la cual nosotros estamos, estamos en una base mucho más baja y por lo tanto nuestro crecimiento debiera ser más alto. Por eso creemos que es importante impulsar iniciativas como el Plan 2020 que ha desarrollado el sector privado en acompañamiento del sector gobierno y otros planes que puedan beneficiar la generación de empleo, porque al final lo que requiere el país es más y mejores empresas, que significan más trabajo, más impuestos, más inversión, más movimiento económico. Presidente ejecutivo de la ANDI, Fernando García.